Muy bien, son las 8 y 9 de la mañana, compartiendo con ustedes, por supuesto, hasta las 12 y 30 del día. Hace un rato estábamos hablando con Mónica precisamente del famoso dicho, ¿no? Es dicho, ¿no? Es que de buenas en el juego, de malas en el amor. O de malas en el juego, de malas en el amor. Pero aquí nos vamos a concentrar especialmente en eso que es de malas en el amor. Si de verdad existirá gente que, mejor dicho, le va muy mal en la historia de sus romances, que siempre le sale el ogro y la parte fea de ese asunto, que mejor que siempre nuestra gran coach, Ingrid Gómez, viene a hablarnos sobre esto y bienvenida como siempre a tu programa. Ay, qué rico estar acá como siempre. Ese es un gran motivo de consulta, ¿no? Sí. Un continuo en el que, ¿qué pasa? ¿Y son malos hombres o las mujeres que consultan? ¿Seré yo maestra? ¿Seré yo que estoy haciendo mal o no nací para esto o tengo un karma o una maldición? ¿Que estoy pagando? ¿Que estoy pagando? Sí, porque siempre me pasa el mismo tipo de hombre o me quedo sola o no pasa de cierto tiempo o tengo relación larga, pero esta es mi segunda o tercera relación y es lo mismo, sufriendo. Entonces el amor se volvió sufrir, más no lo que debe ser, que es el amor de pareja, que sea una compañía, algo rico, algo que nos ayude a crecer y evolucionar. Entonces ese es el tema que tenemos para hoy. Perfecto, muy bien. Arranca entonces. Bueno, me parece muy importante que tratemos de desmenuzar el mito, que tratemos de desmenuzar esa creencia en que si eres de buenas o eres de malas, porque cuando nosotros hablamos de buenas o de malas, como que le estamos dando el poder a algo externo, la suerte, ¿cierto? O la maldición o no saber lo que es el karma realmente. Entonces, expliquemos un poquito esto. Yo, digamos, a lo largo de los programas que hablamos de temas afectivos, hemos contado, hemos comentado diferentes tipos como errores, como situaciones, como cosas. Y vamos a hablar de la raíz de lo que lleva a la mala elección de pareja y al mal comportamiento con la pareja. ¿Cómo podemos caer en temas repetitivos? Elegir mal, no saber portarse bien, digamos, tener comportamientos que tu pareja te deje valorar o no quiere estar contigo. Genere el rechazo. Pero también el portarse mal, ¿no? Hay quienes se portan mal, hay quienes no pueden portarse bien y entonces empiezan a sacar sus actitudes tiranas, empiezan a sacar sus actitudes jartas, los terminan dejando y se van quedando solos, siempre con la necesidad de ojalá encuentre el amor de mi vida. Dos aspectos son los que vamos a aprender. Dale. Primero, la figura afectiva y segundo, el concepto del amor. ¿Qué es la figura afectiva? Como ya les he venido diciendo, igual lo vamos a repetir porque es muy importante. Cuando somos pequeños, somos las esponjitas en las que empezamos a ser como una función, ¿sí? Como una función abstracta en la que muestra, en la que empieza a crear una serie de rasgos de personalidad y formas de demostrar amor. Lo vamos creando. Entonces, hagamos un ejemplo para que sea más fácil de entender. Vean, pensemos en personalidades de cuidadores, padres, abuelos o las personas que se hicieron cargo. Entonces, el padre, pensemos en un padre, trabajador, un padre de pronto que ha ascendido mucho, digamos un médico súper, súper reconocido, pero entonces es de esos médicos que lo llamaban a cualquier hora y tenía que salir a medianoche, no podía estar con los hijos, pero eso sí, siempre en casa y enseñándoles que debían ser hombres de bien o mujeres de bien. Entonces, una madre de pronto sumisa, depresiva, llamando la atención de su padre, descuidando un poco a los hijos, ¿sí? De pronto un poco histerito, brava, mal geniada. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo puede empezar esa función de ese niño o esa niña a creer? Entonces, empiezan a tomar esos rasgos de la ausencia del padre, pero también exigencia del padre, la madre variable emocionalmente, pero que también puede ser un poquito castigadora, nerviosa, débil, y entonces empieza a mezclar eso. ¿Cómo empezamos a mezclar esa fusión en el inconsciente? Y hay una edad, Ingrid, donde empezamos a entender y empezamos a absorber como esponjitos esos comportamientos de los padres. Desde que nace, incluso antes de nacer, incluso antes de nacer. ¿Tema congénito? Sí, incluso antes de nacer y los bebés están todo el tiempo, absorba, 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 absorba todo el tiempo. Y la adolescencia, digamos que la niñez y la adolescencia son los momentos en que más. Entonces, en este ejemplo, esa persona, ¿cómo se puede empezar a tener? ¿Cómo empieza a tener esa figura afectiva? Como alguien distante, como alguien variable de ánimo, exigente, y entonces ya empieza a crear esa fusión. Entonces, lo llega y lo coloca como un código en su inconsciente. Entonces, también, ¿ese niño cómo empieza a ganarse las muestras de afecto? Muy seguramente con el padre, tratando de llamar su atención, siendo muy bueno en los estudios, haciendo diferentes cosas, con la madre también, ayudándole, pues, para que no se ponga tan de mal genio. El niño aprendió a ganarse el derecho a ser querido, haciendo de más, responsabilizándose demasiado. Siendo hacendoso. Siendo hacendoso, responsabilizándose de más. Crece. A veces, a las primeras etapas no se escoge tanto desde el inconsciente, todavía como que se es, hay un cierto grado de inocencia, pero cuando somos más adultos, ahí sí se empieza a escoger basado en esta figura afectiva. Sin darse cuenta, está ese código y a través de ese código se va a sentir atraído o atraída por esa persona que tengan esos rasgos. Distante, un poco evasivo, que sea estricto, variable de ánimo, y cuando la encuentre, algo en mí me va a llamar, va a decir, yo quiero estar acá con esta persona y me voy a comportar como aprendí, que era el concepto de amor o como tenía que aprender a amar. ¿Pero por qué pasa eso? Que sea sumiso, responsable, hacer todas estas cosas. ¿Y por qué uno empieza a repetir esos patrones sabiendo que la mamá y papá sufrieron? Y que conscientemente lo pueden decir. Entonces, la mamá, y pensemos la hija que vio siempre sumisa a su madre, dijo, yo nunca voy a ser como mi mamá, porque es que mi mamá siempre fue débil y definitivamente no, incluso esta hija, por ver a su madre débil, desarrolla a una personalidad más fuerte. Y yo no voy a ser como mi mamá, entonces mi consciente se hace cargo y yo no voy a ser como mi mamá. Y se vuelve fuerte, le va bien el alcohol en el trabajo, asciende, profesionalmente le va súper, pero se mete en la vida afectiva y se vuelve una niña, no logra hacer nada. Porque digamos que nosotros grabamos en diferentes partes en nuestro cerebro, esas partes que empezamos a grabar en esta infancia se va a nuestro inconsciente, que es como la primera parte que nuestro cerebro se está desarrollando cuando somos niños. El cerebro es como el cocodrilo de la mente, es como la parte, es el cerebro reptiliano y se basa en sobrevivir. Entonces, cree que lo conocido es mejor, así sea malo. ¿Sí me entiendes? No importa que sea malo, si es conocido es la manera de mantener la especie. Tenemos que mantener la raza, tenemos que mantener la especie, tenemos que continuar igual. Entonces, el inconsciente sigue y repite y se queda lo mismo. Cuando la persona no hace conciencia, un ejercicio de conciencia, va a seguir repitiendo el patrón sin darse cuenta. Claro. Entonces, empieza a elegir el mismo tipo de hombre o de mujer, disfrazada de diferente manera. Sí. ¿Sí? Y ahí es donde se empieza a chocar. Claro, en el afuera se ve diferente. Entonces, digo, no, este se ve como, no sé, si mi papá era el del médico y todo eso, no, yo de pronto no escojo así, prefiero a alguien como, entonces me meto con el artista y todo, y entonces como es artista seguro que no va a ser como mi papá. Y mentiras, en el fondo del comportamiento le salió igualito, evasivo, variable de... Entonces, a veces el exterior parece diferente. Como un lobo enfrazado de viejita. Exacto, pero finalmente el interior es el que atrae. Nuestro inconsciente y nuestro cerebro tienen la capacidad impresionante para elegir, no nos damos cuenta, pero subliminalmente todo el tiempo estamos percibiendo señales y rasgos de personalidad que le parecen parecidos y entonces venga pa'cá, venga pa'cá, venga pa'cá, me quiero quedar ahí. Entonces la persona empieza a seguir, tanto en dos cosas, eligiendo y enganchándose, se enganchan y entonces la gente le dice, no te funciona esta relación, salte de ahí y la persona conscientemente lo sabe, pero inconscientemente está ese enganche que no le permite, entonces pierde el centro, cambian la personalidad, se vuelven otras personas en que ya no se aman a sí mismas, sino todo se volca a la obsesión de quieren atiéndeme, atiéndeme, estate aquí, quédate conmigo y bueno, y en eso se pueden quedar toda la vida y obviamente generando ese patrón. Entonces ahí tenemos esa situación. ¿Eso hace a una persona de malas en el amor? ¿Por qué no pensaría que el de malas en el amor es el que no consigue pareja? Claro, en cierta categoría. Ygri, de malas en el amor también hay personas que viven culpándose, o sea, que se sienten culpables y que en el momento en que tienen una relación muchas veces esa culpabilidad que viene, tú lo decías, congénita, porque a veces viene uno con culpas desde la infancia, de ausencias o de excesos en la casa, incluso en temas eróticos, porque finalmente el tema de los hombres con las mamás tiene una proximidad, como lo decías tú, mejor que nada sabes, tema de Freud y demás, esa relación de sangre mamá e hijo, papá e hija, que genera culpabilidades para que el amor no fluya cuando uno tiene o quiere tener una pareja. Totalmente, ¿y qué hay debajo de la culpa? Cuando alguien se siente culpable es porque en el fondo se siente malo. Muchas veces los niños o las niñas demasiado obedientes se tienen que volver, tienen que demostrar que son buenos porque en cierta manera les han hecho creer que son malos en algún aspecto de su vida. Y hay otros que son malos y dicen, pues sí, soy malo y me porto malo, ¿sí? Y se quedan toda la vida siendo tiranos y malitos. Pero digamos en este, pero estas personas no suelen tener esta posición. Entonces, en esta culpabilidad, digamos, para el andar con pareja, podemos tener algo que sucede mucho, yo ya les he comentado en otros aspectos, y es que inconscientemente o no merezco, ¿sí? O tengo que hacerme cargo de mis padres, entonces si yo llego a tener una pareja, ¿cómo abandono a mis padres? ¿Sí? O fui una madre soltera y tengo una hija y mis papás me dicen, el colmo, ¿va a tener otro hijo? Usted no puede tener otra pareja, es el colmo, quédese acá. Y entonces, vuélvase solo la mamá soltera y quítese sus posibilidades, a usted nadie más la va a querer. ¿Sí? La creación de la culpa, la culpa y el miedo, yo pienso que son las emociones más terribles que hay. ¿El miedo? La culpa y el miedo, son las emociones más terribles que hay, ¿sí? Porque por culpa evito hacer cosas. Sí. Y demuestro ser bueno, entonces vuelve a las personas obedientes, obedientes, obedientes. Y a veces los que son, con los que manejan mal esta obediencia, lo que les dicen, mala bondad, son muy de malas. O sea, los de buenas son de malas en el amor, es más o menos lo que les quiero decir. Todo esto lo quería decir por eso, las personas culpables, los que sienten mucha culpa se quieren volver muy buenos. Entonces, al volverse demasiado buenos, lo que terminan es volviéndose de malas en el amor. Claro, claro. Y lo segundo es el miedo, el miedo paraliza. Una persona cuando tuvo demasiado maltrato, o tuvo los sentimientos de vergüenza, maltrato físico, verbal, emocional, o abuso, o tuvo el sentimiento de abandono, pues teme que esto vuelva a ocurrir, igualmente queda en el inconsciente. Entonces, de pronto ni elige pareja. ¿Qué va a hacer? Se va a quedar congelado, o va a huir a posibilidades de tener una pareja afectiva. Como estábamos escuchando la canción hace un momento, hay gente que no nace para amar. El amor hace parte, es de lo más natural del mundo, ¿no? Sí, al final de la tertulia, tengo una... ¿Inquietud? Un chascarrillo con respecto a la clase, pero eso será después, para no salirnos del tema serio que está tratando Ingrid. Bueno, hay gente que realmente... ¿Tú qué opinas? Cuando dicen que uno es de malas en el amor, cuando uno tiene una relación, ¿tú le aconsejas a la persona que muestre desde un comienzo tal y como es? ¿O muchas veces el ser tal y como es le da a uno la posibilidad de que huyan como león o por la derecha a las mujeres digan, uy, yo con este man no me meto porque es que ese man como es no me gustaría y empiecen a ocultarlo? ¿Cuál sería tu recomendación para que, sobre todo en los hombres, no exista ese flagelo del amor no encontrado? Lo uno con lo que me preguntaba, Mónica, si el amor para amar... Todos, el amor es lo natural, es lo normal, digamos, que lo tergiversamos en los diferentes momentos de la vida es otra cosa. Entonces, estas personas que muestran máscaras, tanto hombres como mujeres, por lo general se queman en el intento porque pierden la autenticidad. Ustedes ven que las personas cuando tienen la personalidad arrolladora, que son como son y van diciendo cosas o colocan sus pensamientos como salen en sus Facebook, en su Twitter, o lo que sea, la gente gusta, o sea, cuando alguien es auténtico y cuando es real, es muy atractivo, mientras cuando se empieza a mostrar una fachada que no es, se siente fingido y así sea muy buena actora y quienes actúan, pero nosotros tenemos un poco, tenemos mucha intuición, la intuición como que adelanta y uno como que siente como que hay algo que como que no me cuadra mucho. Salvo que quieras otra cosa. Salvo que quieras otra cosa, sí, salvo que quieras otra cosa y que sea así, pero definitivamente el consejo es ser como es uno y si hay cositas que no les gusta como ser uno, hay que trabajar entonces en sí mismo, en el amor propio, en la autoestima, en el autoconcepto y mostrarse. Ese es el primer paso para empezar a conseguir pareja, fluir y estar bien con su relación. Bueno, digamos que podría encontrar una excusa en una persona joven que de pronto, digamos, sus relaciones no han sido muy prósperas, de pronto ha tenido, digamos, sus quiebres en una persona joven. Pero cuando ya una mujer empieza a entrar a una edad interesante, donde empieza a decir, mi chica, me estoy como quedando, pero sigo siendo muy de malas en el amor y empieza a armar como ese cascarón. ¿Tú qué le recomiendas? Porque yo conozco muchas mujeres que tristemente tienen esa, digamos, ese flagelo porque son bonitas, son inteligentes, tienen excelente trabajo, pero no encuentran partido. Sí, es muy común. O son muy exigentes. Es muy común. Puede ser eso. Y la exigencia es el miedo disfrazado, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Exigencia es miedo disfrazado. Cuando una persona no le gusta y es que el pero, el pero, el pero, es que en el fondo no quiere, en el fondo no quiere tener pareja. Otro gran problema es comparar, ¿no? Con la anterior pareja. Bueno, ahí vamos, ahí está la posición repetitiva de elección de parejas. Bueno. ¿Cómo la sacudirías tú? ¿Cómo la respondemos? Bueno, entonces, estas personas quizá llevan, llámese repetición o no consiguen o de malas, como lo estamos hablando. Pregúntense cómo es su figura afectiva. Hagan como la fusión de sus cuidadores. Padres, también cuidadores como abuelos, la nana. Todas estas personas generaron semillas muy importantes. Como que escribieran cuáles son los rasgos de personalidad y la manera que amaban ellos. Se escribe chun, 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 chun. Vamos a tomar los negativos. Los aspectos positivos, ¿no? Sino los negativos. Los positivos son importantes, pero el ego y el inconsciente a veces se van más. Es por el negativo, tristemente. Entonces, se escribe los negativos y después se miren a ustedes mismos y dicen, bueno, ¿y yo cómo empecé a hablar el lenguaje afectivo? ¿Cómo me hacía querer? ¿Cómo me hacía querer de mi mamá? ¿Cómo me hacía querer de mi papá? Escríbanle, chun, chun, chun. Ahí empiezan a tener razones. Listo. Entonces, ahora viremos nuestras parejas. ¿Cómo me ha ido? ¿Cuáles son como las caídas? ¿Qué es lo que se repite con mis parejas? Escríbanle. Si se repite algo, entonces es que definitivamente debemos aprender algo. Y esto no solo es un concepto psicológico, sino espiritual. Cuando nosotros estamos repitiendo, 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 hay algo que la vida nos quiere decir que debes evolucionar y mejorar. Porque si seguimos en la repetición y repetición, son generaciones y generaciones que repiten misandrias, misoginias, abandonos, todo este tipo de cosas y hay que cortar. De pronto nosotros somos el creador del cambio para que nuestros hijos tengan una mejor posición. Entonces, después de escribir, analicen, como que hagan sus conclusiones y mírense en el espejo. Se van a ver en el espejo y se van a mirar los ojos. Mírense fijamente a los ojos y le van a preguntar, ¿qué tengo que aprender para mi vida afectiva? Respiren, no fuercen, no piensen, dejen que salga solo. Y la respuesta les va a salir. Y ese aprendizaje, a buscar todas las herramientas y hacer. Ingrid, para ir cerrando, un poco el tema también. Dicen los expertos que para poder amar a una persona primero debemos amarnos a nosotros mismos. Total. Aceptarnos. Y muchas veces seguramente nos va mal en el amor porque tenemos inseguridades, porque no nos valoramos y otras cosas más. Una persona que no se ama busca desesperadamente el amor afuera. Su vida es miserable si no tengo una pareja. Las personas que no tienen pareja y tienen amor propio dicen, mi vida es maravillosa, la disfruto riquísimo, mientras que aparece una pareja que quiero pareja porque es rico tener una pareja, pero mientras tanto mi vida es deliciosa, me encanta. Entonces empezamos por ahí. La persona que no tiene amor propio va a hacer lo que sea por amor. Se va a vender, se va a regalar, se va a... Se desespera. Pierde el centro. Y es que ese es el peor error que puede cometer alguien cuando está saliendo con otra persona y es que pierda el centro. Dejo de ser yo para volverme lo que el otro necesita. ¿Salimos? No, solo puedo salir el sábado. Bueno, está bien el sábado. Ay, ya no puedo el sábado, salgamos el próximo lunes. Bueno, el lunes. O sea, es dejar de perder la voluntad, el nombre, la capacidad de decidir por volverse para el otro. Bueno, además, hay que decirlo claramente, uno como ser humano tiene cantidades de imperfecciones por obvias razones, pero yo diría que para que de pronto no le vaya a uno tan mal en el amor puede ser sacar el mejor armamento que uno tiene. Ajá. O sea, sin esconder la realidad de que de pronto no tiene balas de salva, pero que de pronto tiene un armamento más contundente para que esa relación de alguna manera pueda prosperar. Es hermoso lo que acabas de decir, porque es curioso cómo la gente no se muestra, llámese por miedo, porque le enseñaron, también las ideas irracionales hacen cosas demasiado atroces para personas que no fluyen en pareja. En que a la mujer le decían, hágase la difícil. Sí. O no se regale tanto, no haga tanta cosa. Sí, sí, sí. Cuando la persona lo que tú dices se muestra y saca lo mejor de sí mismo es finalmente vivir. Es como cuando vamos a una entrevista de trabajo, nosotros nos mostramos y sacamos lo mejor de nosotros, ¿sí? Porque realmente queremos y nos gusta. Igualmente, cuando yo quiero salir, pues saco lo mejor de mí, desde mi autoestima, desde mi personalidad, desde mi alegría, pero desde la luz, conectados desde el centro de luz. Porque cuando nos conectamos desde la sombra o desde el ego, es cuando nos volvemos arrogantes, nos volvemos falsos, nos volvemos hipócritas, nos volvemos temerosos, ¿sí? Y eso es definitivamente, eso no es atractivo, a menos de que haya alguien que resuene igual. Sí. Y esas relaciones por lo general no son muy saludables, ¿no? Muy armoniosas. Y no hay nada más que lo quieran tal cual y como es, con cualidades, con defectos. Claro. Y si no es la persona, pues entonces no, porque si no es una amargura y es una tensión. Es que ese es el verdadero amor. Tratando de ser una persona que uno no es. La verdadera relación está ahí. Y ahí está mucho en lo que la gente se engancha en cualquier persona con la que encontró, ¿sí? Entonces salí con este y como es el único, entonces me quedo acá y así sea, me tenga malos detalles, no importa, es el único. Las personas que son de buenas en el amor tienen fe, no toman decisiones desde el miedo, toman decisiones desde la fe y entonces con la decisión desde la fe dice, no es next. Sí. ¿Sí? También se recuperan fáciles, son más resilientes. Salí con alguien, salí con un tipo dos meses, no me funcionó. Bueno, ni modo, qué tristeza, sigamos adelante. La persona que es de malas, salió los dos meses y la tusa fue terrible, el drama fue terrible, recuperarse fue terrible. Mientras que la primera se recuperó en una semana, la otra se recuperó en tres meses. La otra después de la semana tuvo más oportunidades, la otra después de los tres meses hasta ahora está volviendo a salir. Totalmente. Y segundo, también tenemos que estar abiertos a las opciones, ¿sí? Pensemos que yo estoy acá y entonces acá me encuentro primero, la vida me hace conocer a Felipe, aquí a Carlos y allá a David. Y entonces resulta que el que va a ser para mí es David, pero yo me quedo primero con Carlos o con Felipe, creo que era el primero. Sí. Encontré a Felipe y me agarré a Felipe, Felipe no era y me quedé con Felipe. No solté a Felipe, no seguí mi vida con fe y ya en ese momento pues David ya estaba en otro momento y no lo pude conocer. Sí, ¿estuvo claro el ejemplo? Sí. O como cuando tenemos un perfil muy estricto, muy psicorrígido de una persona, no, es que me gustan monos, me gustan altos, me gusta tal, sin barriga, chan, chan, chan. Las conozco, conozco más de una así. Sí. Y se le enreda la pita. Y entonces si no llega esa persona a la perfección como la quiere, pues entonces el resto la descarga y se pueden ir personas maravillosas. Y nunca la van a encontrar. Nunca. Porque no va a haber superman, no va a haber superman. El hombre va a tener el ojo caído, el hombre va a tener la voz grave. Lo mismo que las mujeres se le enreda el defecto. Claro. Y ahí sí va a ser muy enredada la cosa. Lo mejor es encontrar desde el interior a alguien como uno, ¿no? Totalmente de acuerdo. A veces encontramos personas que nos complementan o contrarias. Puede funcionar, pero cuando encontramos a alguien como nosotros en el interior, ¡wow! Y ¿sabes qué es lo más importante? Creo que es como cualquier persona, cuando se reconoce que uno tiene el problema de que uno es de malas en el amor, hay que recurrir a personas expertas, porque a veces uno mismo no es capaz de encontrar la solución. Y sí, tú digamos adviertes en cierta manera que es bueno de pronto verse al espejo, respirar, pero si yo todavía estoy confundido, pues qué mejor que tener una experta o un experto, una psicóloga que me ayude, que pueda yo contarle mis problemas y ella me pueda solucionar de alguna manera ese tipo de circunstancias. Así es. Y por eso existen personas como tú, que son muy prospered out. El chascarrillo que le tenía... ¿Cuál era? ¿Qué canción fue el que pusiste hace un momentico? No nací para amar. ¿Cómo se llama? Yo no nací para amar. ¿Usted sabe que esa canción es un homenaje de un animal a otro? ¿Un animal a otro? Sí, señora. No, los animales no dedican canciones. Sí, lo que garantizo. Imagínense. No, es un adelanto de los chistes corticos y malos del viernes. Una trucha de mar le dice a un sapito, ¿sabes por qué yo no puedo ir al mar? Porque yo no nací para amar. Bueno, no. Pues la trucha de río. La trucha de río, ¿no? Es que la trucha de río. Me tiró el chiste, caramba. Se lo tiró. Bueno, el viernes lo vuelvo a contar. Sí, lo vuelvo a contar. El viernes no. Gracias. Y entregando tatuaje. ¿Qué dice el tatuaje? Mire, tan bonito. Ay, ¿qué dice? Esto es un tatuaje de sabiduría y sanación. Escrito en... ¿En sánscrito? Bueno, interpreta mi silencio. Muy bien.